¿Qué fue lo que pasó? 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 No hay bien de energía, ¿eh? 13% no voy a llegar Ya acabo de poner a la 5 ya No llego, no llego Recavado A ver si llego, los logro recortar la parte de la cual llego hasta las 5M Pero con mayor energía posible Tardaré de ahorrar en el comienzo, así que ya volvemos Volvemos aquí Este grano, ¿verdad? Si Se me puso a complicar a partir de ahora Se que más me queda sin energía pero no le importa Porque llegamos a las 6M a partir de ahora mismo Dos attack mode Mod muy difícil, completado Y justo me queda desgrado sin energía Y es lo que hemos conseguido Al segundo intento Perdón, pero a veces este desafío es muy difícil Y desafiante Debido a que lo pongo muy difícil Vemos que la cara se pone más pepe a Michael Afton Puesto que una persona no muestra su cara feliz Tenemos otras estrellas, así que vamos a seguir al siguiente desafío Que es Weirdos En este desafío Electro-Bab Y las mininas van a aparecer En menos frecuente Bone también Pero hay un gran problema Y es Yendo Yendo va a aparecer constantemente Lo mismo Lolbit Así que vamos a darle en Ready Y vamos a ir directo al desafío Te aseguro que no me imagino nada en serio Voy a agarrar la mayor energía posible A la grande Ni desaparece yendo de ahí O sea, está más difícil ir por yendo Así que Porque es que va a aparecer constantemente Cuando abra mi monitor Así que Tiene que tener mucho cuidado Y más peor si Bombon aparece A pesar que está en 10 No significa que va a aparecer muchas veces Vamos a hacer predic Vamos a hacer predic Y pero no le lo liamos con Lolbit siempre Hay que lidiarnos siempre con él ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Uy casi muero ahí Solo simplemente ahorro energía y ya está Lo pasemos a la primera, no como a la otra Como la otra que se me complicaba Porque todo estaba al máximo No me imagino que me pase el Golden Freddy Porque No creo nada de eso En serio No creo nada de eso Así que Este video voy a estar aburrido Pero lo tengo muy difícil Lo controlamos a Bonnet Son las 4 AM Va muy bien de energía Aunque no tanto Porque la energía no va tan alto Lo que no haya más 40 Ninguno de estos desafíos Nunca Uy no apareció oyendo esta vez Pero Pero aún así me ha aparecido Bonnet Uy la Si Si me veían las 3 pantallas LOLBIT Seguro que me iba a salir eso Pli Standby Y me iba a estorbar No me iba a dejar subir las cámaras Por supuesto Tengo que presionarlo Lo más rápido posible En el teclado ¿Ves? No está apareciendo oyendo ahorita Y es que está en nivel 20 Está en nivel máximo O sea que puede aparecer constantemente Cuando abra el monitor Pero en veces anteriores no ha estado padeciendo Y va a aparecer Uy casi la lío con Bonnet Porque ya son las 5M Llegamos muy arriba de 20 Por lo que vamos bien Bueno ya se ponen las 3 pantallas LOLBIT Pero no importa Y está volviendo la lluvia otra vez Me va a interrumpir otra vez Mi grabación Las lluvias Ya sabe Ya sabe como es el clima En mi país actualmente Ahorita ya empezó las lluvias Perdón por eso Pero no hay manera El altavoz Lo va a grabar El señor que hace la lluvia Así que perdón por eso Ya debe ser la sella Y ya pasamos el desafío Para acabar el video Ok Ya debe acabar ya Bueno ya lo acabamos Así que Bueno Ya nos pasamos dos desafíos más Y así lo terminamos Espero que les haya gustado este video Recuerda suscribirse Darle like Compartirlo con tus amigos Para que seamos más gente Llegamos a los 500 suscriptores Este Antes de julio Así que Nada más que decir Por mi parte Este ha sido En mi 2021 Así que Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.